Bueno. Dice, una estatua de 2,5 metros está colocada sobre un pedestal. Bueno. Pedestal, estatua, perfecto. Es el primer dimensio, ¿no? 2,5 metros. Desde un punto del suelo, se ve el pedestal, va a un ángulo de 15 grados. Es decir, esto es lo que forma 15 grados. ¿Vale? Y la estatua va a un ángulo de 40 grados. Esto lo que obtiene 40 grados. Calcular la altura del precio. La, 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 la. O digo yo. A esto lo llamamos esto. A esto lo llamamos esto. Y digo yo. Tangente de 15 Igual a la teta opuesto a la teta opuesto a la teta opuesto. Tangente de 40, se llama la estratega. Tangente de 40, se llama la tangente. 2,5. Sería 2,5 más X partido. Truco de la mendruco, despego la Y. ¿Qué utilizo? Si tú y yo, me queda X partido tangente de 15 Igual a 2,5 más X partido tangente de 40. Paso la tangente de 40 para allá. Y me queda. No, 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 no. 0.23, 0.24. 0.24 X igual a paso la tangente de 15 para allá. 0,26268 1,2727 Paso por esto para acá 4, menos 0,2828 Y ahora me quedo haciendo el 27 partido 1,2727 Ok, perfecto Esto está todo tirado a prender